Es esperable que cualquier persona que tenga una gran pérdida se entristezca, se desmoralice, se deprima. En mi caso, como les he contado en otros videos, el 28 de abril del 2016 yo tuve una CV, un accidente cerebrovascular que me quitó la funcionalidad del hemicuerpo izquierdo. Tengo problemas con el brazo, tengo problemas para caminar. Eso, por supuesto, es una pérdida impresionante porque yo estaba muy acostumbrado a caminar normalmente, etc. A escribir a máquina, o sea, a la computadora con las dos manos, rápido, ágil, etc. Y ahora, eso me ha generado depresión anímica, tristeza por un fenómeno químico del cerebro. Entonces, los médicos que me ayudaron a salir de la chapa aguda del accidente cerebrovascular determinaron que yo tendría que tomar preventivamente un antidepresivo. Y me lo dieron, lo estoy tomando, desde el 28 de abril, fecha en que fui víctima de este accidente. Por lo tanto, yo tengo compensado químicamente esas reacciones esperables, ¿verdad? Que tienen una relación con elaborar el duelo. Yo estoy elaborando el duelo de lo que perdí, de lo que se me murió, ¿verdad? El hemicuerpo izquierdo y sus funcionalidades, para caminar, para escribir, para lo que fuera. Entonces, estoy elaborando el duelo, estoy triste, deprimido, me dan un antidepresivo. Porque, bueno, uno pasa muy mal con la depresión, e inclusive la depresión puede ser una enfermedad terminal. Porque muchos deprimidos, al final, terminan ejecutando una muerte propia, ¿verdad? Se pegan un tiro, se tiran por una ventana, o cosas por el estilo, que son las generadoras de ese fenómeno psicológico que llamamos suicidio. Entonces, preventivamente, vamos a quitarle, en todo lo posible, la angustia de este accidentado, yo. Me dio un antidepresivo, y bueno, ahí con el tiempo se fue acumulando el efecto, y bueno, yo no estoy triste, estoy como ustedes me ven. Ahora, también, algo que yo nunca hice, porque siempre le tuve fobia a los medicamentos, fue tomar calmantes. Cuando yo salí, cuando me dieron el alta en el CTI, donde estuve internado, no sé cuánto, capaz que una semana, ahí anotaron en la ficha de Fernando Mier, bla, 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 dos paracetamol diarios. Bueno, a mí las cosas que me pasaron no me dejaron dolores, pero tengo 71 años. Y no es lo mismo, digamos, tener un accidente a los 71 años que los 20, que los 30, que los 40. O sea, yo ya venía con un, digamos, con una deficiencia que es el producto normal de la vejez. Uno va perdiendo energía, se cansa más rápido, demora más en recuperarse, tiene menos entusiasmo, bla, bla, bla. Entonces, los médicos, con quienes generalmente no estoy de acuerdo, pero ahora voy a hablar a favor, porque nobleza obliga, me dieron también un calmante más bien fuertecito, no es de lo más fuerte, para sacarme los dolores de la vejez, porque es normal que a cualquier persona, con o sin accidente cerebrovascular, a los 70 años tenga un poco de molestia en las articulaciones, se levanta como si no hubiese dormido las 8 horas que durmió, sino solamente 3, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo a las 10 de la mañana me levanto a las 6 y media, 7, a las 10 de la mañana tengo sueño. Y me acuesto y me duermo como si fuera a las 10 de la noche. Y bueno, eso es una cuestión de la edad. Entonces, fíjense lo que pasa, y se los comento un poco como receta. Yo estoy tomando antidepresivos recetados por un psiquiatra, bla, 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 porque, bueno, estoy expuesto a tener una depresión anímica, y de hecho la he tenido. Sí, yo he andado, así, muy, muy decaído, abatido, triste, con ideas negativas, no, esto no se cura más, no, pero esto que me pasó yo, ahora no voy a ser el mismo, ya prácticamente es casi una muerte, etcétera, etcétera. Esos son pensamientos propios del estado químico de una persona deprimida. O sea, ¿qué es lo que hace el medicamento antidepresivo? Modifica la química del cerebro, y el cerebro piensa otras cosas. Entre otras, no sé, digamos, uno no se siente tan abatido, y no le vienen a la cabeza solamente las ideas pesimistas, le vienen mezcladas, que es mucho mejor, ¿no? Entonces uno puede llegar a tener ideas pesimistas, uy, ahora esto, ¿cómo lo voy a arreglar? Con, ah, bueno, qué bueno, el día que yo me vaya para mi casa, la casa que ocupaba antes de que me diera el accidente, y ahí voy a poder hacer esto, y esto otro, y capaz que le pueden... No, o sea, se empiezan a mezclar ideas tenebrosas con ideas un poquito optimistas. Eso es bueno con el antidepresivo. Pero, pero, yo le digo a ustedes que quizás no esté deprimido, pero que quizás ya tenga más de 65 años, que un calmante genérico, tomado sin que le duela nada, es como si el cuerpo tuviera 30 años menos. Bueno, sí, porque es completamente normal que una persona de 65 años, o 71, como tengo yo, este mes cumple 72. Que uno, sí, me duele la espalda, tengo un poquito de dolor en los riñones, o las rodillas, sí, no, y el tobillo, este y lo otro. Entonces yo me tomo un calmante genérico, que no quería tomarme antes porque yo estaba en contra de la medicación. Me tomo un calmante genérico, y más o menos a las 2 o 3 horas de haberlo tomado, mi cuerpo empieza a funcionar como si tuviera 30 años menos, o 20 o 10, no importa eso. Pero el hecho es como un rejuvenecedor, el quitar artificialmente esos dolores masivos que tiene uno solo por ser viejo. En las articulaciones, en los días que atormenta, los días que quizás haya hecho algún esfuerzo, como por ejemplo salir a caminar o alguna cosa así, ¿verdad? Entonces, concretando, yo que estoy pasando por esta experiencia, que estoy tratando de contárselos, un poco para desdramatizar la creencia popular de una CV, para que ustedes vean cómo es una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, una hemiplegia izquierda, entonces ustedes lo ven, y más o menos, digamos, si le temen a que algún día le pueda pasar, bueno, está bien, témanle todo lo que quieran, pero viendo cómo es una de verdad, no con las fantasías más tenebrosas que se le puedan ocurrir, porque alguien que se lo contó, o se lo pintó, como algo increíble, terrible, dantesco, espantoso, la muerte previa, ya que sé, no, digo, es molesto, es mejor no tenerlo, pero por lo menos ven cómo es una persona, que ha tenido un accidente de estos, el 28 de abril, o sea, que hace mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, van a ser cinco meses que tengo esto, y ustedes ven qué es lo que pasa con alguien que tuvo una CV, bueno, pasa esto, y ahora aprovecho para recomendarles, que si ustedes ya tienen más de 65 años, y a veces se sienten un poco decaídos, cansados, un poquito tristes, o cosas por el estilo, está bien, el antidepresivo, muy bien, pero también funciona indirectamente como antidepresivo, un calmante genérico, que le haga sentir que su cuerpo tiene 30 años menos, sirve, eso puede servir, elíjase uno bueno, genérico, yo estoy tomando uno ahora, que, no sé dónde está, en algún lado está por acá, acá está, que se llama Dioxaflex Plus, rápido, lo ve, este estoy tomando, es un sobrecito, que cuesta 2 dólares, y bueno, yo me tomo esto, como a las 9 de la mañana, y me empiezo a sentir, animoso, como que, tengo, 40 años, ¿vio? 70 menos 30, que es la cuenta que le estoy haciendo, es una gran cosa, a mí me parece que esta es una recomendación, digna de ser tenido en cuenta, capaz que a usted le sirve,